Bueno chicos, hasta ahora lo que veníamos hablando tenía que ver con involucrar a la digitalización de la señal, es decir, al muestreo, los conceptos de alias y cuantización. Recordemos que el aliasing es un procedimiento inherente de muestrear la señal. Ustedes cuando muestrean, es decir, discretizan en tiempo una señal, replican en frecuencia. Y al momento que ustedes discretizan el espectro de frecuencias, hacían también periódico en tiempo. Ese es un efecto que es inherente al análisis digital, es decir, de eso no nos podemos escapar. A lo sumo podemos mitigar los efectos mediante el filtrado analógico anti alias. Y por otro lado teníamos otro efecto inherente al muestreo que es la cuantización en niveles de amplitud, es decir, la discretización de los espacios de amplitud. Eso como ya vimos en el video anterior, tampoco podemos escapar. Es decir, lo único que podemos hacer es tratar de incluir la mayor cantidad de bits que nos permita nuestra aplicación. Por lo tanto, lo que vamos a ver ahora es finalmente algunos criterios para el diseño del filtro anti alias teniendo en cuenta estos dos fenómenos. Entonces, lo que vemos en estos esquemas tienen que ver, justamente vamos a tratar de hacer en algún otro esquemita, en un hoja en blanco, algún paso a paso de lo que vimos hasta ahora. Es decir, nosotros teníamos una señal pasa abajo, donde originalmente contemplábamos un espectro en principio, que era pasa abajo y que en algún momento nosotros elegíamos una frecuencia de muestreo. Es decir, recordemos que esto iba a ser el módulo, nuestra señal, que vamos a digitalizar. Esto es frecuencia. Es decir, nosotros en algún momento arbitrariamente elegimos una frecuencia de muestreo. Y en consecuencia elegimos un eje donde vamos a desplazar este espectro real de esta señal. Recordemos que por conveniencia acá solamente hacemos una parte, este espectro es un espectro par, que se desplaza a este punto. En principio lo vamos a identificar con otro color y en forma punteada para tener una idea. Este espectro pasa abajo, que vemos acá, recuerden que es pasa abajo porque justamente tiene la energía concentrada en las bajas frecuencias. Y otro aspecto que habíamos destacado es que eventualmente o era un espectro que tenía una cota superior de frecuencia, es decir, una cota donde cesaba toda la energía. O bien por una cuestión natural de la naturaleza del fenómeno que estamos digitalizando. O bien porque incluimos un filtro anti-alias. Recuerden que el filtro anti-alias tiene la tarea de limitar en la frecuencia de Nyquist, es decir, en la mitad de la frecuencia de sampling, toda energía. Porque en caso de no hacerlo, vamos a tener los problemas que ya vimos de alias. Por tanto, esto vendría a ser de alguna manera los problemas más fáciles de mitigar. Más fáciles porque en todo caso, la complejidad del problema va a ser en agregar una mayor complejidad electrónica al dispositivo. Es decir, un orden superior al filtro. Por lo general, la mayor parte de los frontend analógicos digitales tienen filtros analógicos muy sencillitos. Por lo general, o tienen un capacitor a masa o muy, muy, muy extrañamente tienen algún filtro activo. Algún pasa bajo es activo. Pero por lo general, por lo general, tienen simplemente un capacitor a masa. Es decir, un filtro pasa bajo donde le ponemos solamente un polito. Este es nuestro módulo del ADC con todos sus canales. Y, eventualmente, la elección de este filtro, de un filtro de más complejidad o de menos complejidad, depende estrictamente de la señal que está involucrada. En este caso, vamos a ver algunas alternativas. La primera alternativa que vamos a explorar tiene que ver justamente con una señal que no tiene una limitación natural en banda. Es decir, que continúa su energía más allá de Nyquist. Entonces, en ese caso, lo que tenemos que hacer es limitarla, de alguna forma, con un filtro pasa bajo, de forma tal de llevar esta frecuencia a lo más parecido a cero que podamos. Por supuesto que en un gráfico que está en veces, esto pierde resolución ahí abajo. Pero, un poco lo que queríamos lograr en la presentación, al ganar un poquito de resolución ahí abajo, es identificar estos puntos de cruce que tenemos acá. Estos puntos de cruce que son los puntos de cruce naturales justamente con el alias. En este caso, recuerden que esto perdió simetría porque hice algunas modificaciones, pero esto, básicamente, lo que vamos a tener es la versión simétrica de este espectro. Es decir, que si acá se va a cero, acá también se va a cero. El asunto es cómo se va a cero. Y para poner un poquito de atención a esa zona, a la zona de cruce, es que hacemos este esquema. Entonces, en este esquema lo que estamos viendo superpuesto es el ruido de cuantización. Si habrán prestado atención a las preguntas que dejé pendientes en el video anterior, habíamos hablado de que justamente teníamos una señal de ruido de naturaleza estocástica y que tenía una secuencia de autocorrelación que era una delta de Kronecker en el inicio. Una delta de Kronecker en el inicio, para lo que sería la demora nula, lo que indica es que es una secuencia absolutamente incorrelada. ¿Qué significa incorrelada? Incorrelada significa que justamente tiene un producto de correlación no nulo solamente para la demora igual a cero. Es decir que Rnn de K es igual a, perdón, es diferente de cero para K igual a cero. Y R sub n de K es igual a cero para todo otro K. Esa definición en partes de la secuencia de autocorrelación da como resultado justamente una delta de Kronecker que la tenemos confinada. Es decir, el valor de la secuencia de autocorrelación lo tenemos solamente confinado en la demora nula. ¿Qué implica eso? Lo que implica eso es que básicamente tenemos una secuencia que se parece tan poco a sí misma, tan poco a sí misma que apenas la saco, apenas la cambio un poquito de estar absolutamente... Recuerden que justamente cuando uno no tiene demora es la propia secuencia, es el producto de la secuencia por la propia secuencia. Por lo tanto, un dato que surge de este análisis interesante es que, si recuerdan, la secuencia de 1 sobre n. Supónganse que esto es un factor de normalización. Creo que la expresión que les puse yo a ustedes era sobre 2n, pero eso era porque consideramos todos los desplazamientos. De cualquier forma, esto no cambia mucho. Es decir, que sea sobre n o sobre 2n es un factor de escala. Pero lo importante es lo que va dentro de la sumatoria. ¿Por qué? Porque si recuerdan, esto era x, la sumatoria iba a ser de x de k más i por x conjugado de i. Por lo tanto, fíjense, si k es igual a 0, lo que tengo acá, si la secuencia es real, es la sumatoria de x cuadrado de i. Esto es justamente la energía, la energía de la señal. Por lo tanto, si lo que tengo acá es la energía de la señal para la demora nula, lo que me está diciendo es que yo, lógicamente, son de energía finita las señales, por lo tanto, diferente de nulo. Lo único que tengo acá es la energía, es decir, sigma cuadrado. Recuerden que sigma cuadrado tenía que ver con la varianza. Y recuerden que varianza y energía estaban relacionadas por la expresión, porque tenía una forma de calcularse muy idéntica, digamos, por no decir muy parecida. Por lo tanto, lo que tengo es que para la demora nula tengo la energía de la señal y nada más. Es decir, si recuerdan de Asis, la transformada de Fourier de la secuencia de autocorrelación, es decir, la transformada de Fourier de rn de k, va a ser justamente una constante, 1 sobre 2pi, si no recuerdo mal, 1 sobre 2pi, por una constante que tenía que ver con sigma cuadrado, es decir, con la energía. Esto quiere decir que el espectro de una secuencia incorrelada, porque tiene solamente correlación para la demora nula, porque no puede ser de otra forma, como ya vimos. La demora nula es la energía, para todas las otras demoras ya es la correlación con una muestra de diferencia al menos. Entonces, ese tipo de secuencias dan como relación justamente un espectro absoluta, uy, se me está cayendo, un espectro absolutamente plano, 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 plano. Y que sea plano, lo que implica es el concepto que nosotros tenemos de ruido blanco, es decir, el concepto de ruido blanco, es decir, igualmente con la misma energía para todo ancho de banda, cualquier ancho de banda que yo elija va a tener exactamente la misma energía. Bueno, este concepto de ruido blanco podemos ver que está íntimamente relacionado con el concepto estadístico de incorrelación. Y así como vimos que justamente la varianza, el concepto de varianza, está relacionado con la energía, potencia, dependiendo del tipo de señal, la transformada Fourier de la secuencia de autocorrelación tenía que ver con esto y que esto justamente es la densidad espectral de potencia. De esto vamos a hablar un poquito más adelante cuando veamos estimación de la densidad espectral de potencia. Pero justamente es un concepto muy interesante que vincula justamente la incorrelación estadística con la densidad espectral de potencia. Dicho esto, vamos a ver si justamente este fenómeno de cuantización que nos provee un piso de ruido uniforme en todo el ancho de banda, no nos sirve como cota para poder diseñar el filtro anti alias, debido a que justamente es un efecto que nos va a acompañar en todo el ancho de banda y no nos lo vamos a poder sacar de encima de ninguna manera. Es decir, el ruido de cuantización está ahí para quedarse. Y de alguna forma el ruido de cuantización va a ser lo que pone límite a lo bien o a la relación señal a ruido que vamos a poder tener como máximo en todo nuestro proceso digital. Es decir, no vamos a poder nunca sacarnos de encima ese límite. Es decir, la única forma de sacarse de encima ese límite es justamente hacer más chico Q. Es decir, para que justamente esa varianza, recuerden que esta varianza dependía, perdón, esta varianza tenía que ver con Q cuadrado sobre 12. Por lo tanto, la única forma de achicar este piso es aumentar la cantidad de bits. Subo la cantidad de bits, baja ese piso, baja la potencia del ruido de cuantización. Muy bien. Dicho esto, como les acabo de decir, vamos a tratar de usar ese piso, ese límite, como cota para el diseño de nuestra plantilla para el filtro. Es decir, recuerden que cuando nosotros queremos establecer una plantilla de diseño para un filtro analógico, lo que tenemos que saber es, sobre todo un paso abajo, es la atenuación del filtro en función de la frecuencia. Por lo tanto, nos van a interesar justamente dos esquinas. La atenuación mínima posible del filtro. La atenuación mínima del filtro. Y el máximo ripple, la atenuación máxima o el máximo ripple permitido en la banda de paso. Esto va a ser la frecuencia de la banda de paso. Esto va a ser la frecuencia de la banda detenida de nuestro filtro. Y nuestra área de interés de todas las funciones que van a cumplir con la plantilla del filtro, va a estar confinada en esta zona en verde que estoy sombreando ahora. En la banda de transición posiblemente vamos a tratar de pasar de una zona a la otra de la forma más abrupta posible. Pero las posibles soluciones de nuestra plantilla de diseño van a estar confinadas en la zona verde. Que va a ser el área. Vamos a tratar de diseñar una función matemática que transicione de la banda de paso. Vamos a aclararlo porque si esto no lo recuerdan, no lo vieron nunca. Esta es la banda de paso. Esta función alfa es atenuación. Atenuación, banda de paso. Y acá tenemos la... Si vamos a tratar de transicionar de la banda de paso a la banda de detenida, lo más abruptamente posible. Es decir, vamos a tratar de que FS menos FP sea lo más pequeño posible. Entonces, ese es el objetivo del diseño del filtro analógico. Y justamente para definir estas dos esquinas, nos tenemos que valer de algún criterio. Este criterio es bastante sencillo. Alfa máximo vamos a tratar de que sea lo más pequeño posible. Pueden ser entre 1 y 3 dB. No más de eso. Por lo general, el ripple que se permite en banda para una plantilla o un filtro analógico. La FDP vamos a tratar de tener lo más cercana posible a Nyquist. Y la FS también. Vamos a tratar de tener esto lo más esquinado, estas dos cotas, lo más esquinadas posible a Nyquist. ¿Para qué? Para que esto sea... Para que podamos aprovechar lo mayor posible nuestro ancho de banda digital. Muy bien. Dicho esto, vamos a ver cómo establecemos esta cota. Digamos, que es la más crítica. Es decir, FS y FP con algún criterio de la aplicación lo podemos determinar. Es decir, podemos decir, nuestra FS tiene que ser de 1000 Hz. Bueno. Perdón. Esto FS no quiero que lo confundan con frecuencia de sampling. Ahora que lo dije, vamos a poner el FS top. ¿Ok? Nuestra FS top tiene que ser... Nuestra frecuencia de muestrero tiene que ser 1 kHz. Bueno. Nuestra FS top, pongamos por cuenta, para decir algo, vamos a tratar de ponerlo lo más cercano posible a los 500 Hz. ¿Sí? Tan cerca como se pueda. Y nuestra frecuencia de paso también, tan cerca posible a los 500 Hz como nos lo permita nuestro presupuesto. Digamos, porque a lo sumo es subir el orden y aumentar la cantidad de componentes que vamos a poner en este filtro pasado. Luego. Viene ahora diseñar esta transferencia. ¿Sí? Esta transferencia que ven ahí, punteada. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Si nosotros, de alguna forma, hacemos que nuestra señal resultante a la salida de nuestro filtro pasa abajo. ¿Sí? Cruce. Cruce por este punto. Es decir, en la frecuencia de Nyquist. Cruce por este punto el piso de cuantización. Estaremos, ¿sí? En la atenuación óptima. ¿Sí? Vendría a ser el punto óptimo de diseño de ese filtro. Es decir, vamos a tener que hacer, vamos a tener que proveer a esta señal tanta atenuación como requiera la energía que tengamos en esa frecuencia para pasar de la energía que tengamos hasta esta energía. Es decir, que vamos a tener que proveer todos los dB necesarios para que la energía decaiga a ese piso. Vamos a hacer un gráfico para que quede claro, intentar que quede claro, un módulo de X en dB. Supongamos que nosotros venimos con una energía que tiene, no sé, 10 dB, ¿sí? En la banda de paso y rápidamente transiciona para mostrar su naturaleza pasa abajo. Ahora, supongamos que el piso de cuantización, por decir algo, lo tenemos acá. En este caso va a ser Q cuadrado sobre 12 raíz de eso. ¿Sí? Que va a ser Q sobre... Porque no lo hicimos en densidad de potencia espectral, lo hicimos en módulo directamente. Entonces, nuestra plantilla del filtro va a tener que proveer una atenuación tal. Por ejemplo, si situamos en este punto la frecuencia de Nyquist. Si esto es FS sobre 2, lo que vemos es que vamos a tener que justamente llevar este punto, ¿sí? Hasta este, ¿sí? Y esta diferencia que tenemos acá van a ser los dB que nuestro filtro tiene que tener en esa frecuencia. Supongamos que estos son 35 dB. ¿Ok? Muy bien, entonces lo que tendríamos que lograr es que en esta plantilla, ¿sí? Nuestro alfa mínimo va a ser 35, que puede ser FS sobre 2. ¿Ok? Entonces, eso es para que se entienda un poco el criterio de diseño, ¿no? De ese filtro. Es decir, nosotros esto que tenemos acá, la alfa máxima la tenemos definida por la aplicación. ¿Sí? ¿Cuánto ripple podemos permitir en banda? Y el alfa mínimo, este es un criterio que nos puede venir bien para decir cuánta atenuación necesitaríamos. Muy bien. A raíz de esto, pues, puede pasar que nuestro filtro en la implementación tenga menos atenuación o más atenuación. El hecho de que tenga menos atenuación va a ser lo siguiente. Va a dar origen a la situación donde, fíjense, tenemos menos atenuación que la que exigiría llegar al piso de ecuatización. Y en consecuencia, esta zona que vemos acá va a tener un doble efecto. Esa zona, específicamente esa zona, va a tener una componente que va a ser producto del alias, que es la que vemos ahí pintada en azul. Y va a tener otra componente de distorsión que va a ser producto del ruido de cuantización, que es ese fenómeno que no nos podemos sacar de encima. En este caso, en diferencia, todo el efecto de la distorsión va a estar absolutamente producido solamente, solo y exclusivamente por el piso del ruido de cuantización. Porque, fíjense que, a partir de ese punto, el alias empieza a ser comparable. A lo sumo, podría, eventualmente, haber un pequeño realce en esa zona, pero muy mínimo. Muy bien. Y, por otro lado, acá tenemos la situación contraria, donde pusimos más atenuación de la requerida. Y el único problema que tendríamos en ese caso, no tendríamos más distorsión que esta. Es decir, siempre seguiríamos teniendo la misma distorsión mínima que nos proveería el piso de cuantización. Pero, en este caso, lo que habremos hecho es poner un filtro inadecuado, en el sentido de que tiene más orden del requerido. Esta situación es buena, aunque no óptima. Esta situación es buena y óptima. Y esta situación es desaconsejable, digamos. Porque tiene un deterioro innecesario de las señales en la banda digital de frecuencia, en la parte más alta de frecuencia. Entonces, ese es el único criterio que es el único. Es el único punto, digamos, que para alguna aplicación donde esto sea crítico. Por ejemplo, en alguna aplicación de procesamiento de audio. Estas cuestiones se cuidan. Tal vez en otras aplicaciones donde es un análisis más cualitativo o más de... Si fuese cuantitativo es de baja frecuencia. Esto tal vez no es tan crítico. Pero bueno, conviene tenerlo en cuenta y tener un parámetro para diseñar. Bueno, con esto terminamos un poco la explicación. Y vamos a seguir con el siguiente tema que es análisis espectral. Vamos a empezar a estudiar más en concreto la transformada de Fourier discreta. Y las técnicas de análisis espectral de potencia. Bueno, seguimos en las siguientes clases.